Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Alabado sea Dios. Cristo viene ya.